en esta edición de esto es pga tour latinoamérica junto al líder del listado de puntos de la total play cup el argentino jorge fernández valdés recordamos la vida y el legado de uno de los grandes del golf latinoamericano eduardo el gato romero más allá del golf y lo que dejó como deportistas todos nos llevamos una alegría de él siempre un chiste nada lo vamos a extrañar un montón también conversamos con uno de los graduados de pga tour latinoamérica más carismáticos el puertorriqueño y ex campeón en el confer y tour rafa campos rico regresar a trabajar después de cuatro meses fíjate estos primeros torneos tratando de ver cómo es que está el cuerpo cómo está el swing además el confer y tour tuvo su paso por latinoamérica y en ese paso nuestros graduados fueron grandes protagonistas les contamos quienes destacaron en panamá y bogotá se viene una edición cargada de emociones en esto es pga tour latinoamérica en 2015 el puertorriqueño rafael campos jugó el último de sus 56 torneos en pga tour latinoamérica cerrando la temporada como uno de los cinco que ascendieron al corn fairy tour aquella campaña 2015 en la que logró cinco top 10 y fue dos veces segundo lo llevó a terminar en el tercer lugar de la orden de mérito su paso por la gira latinoamericana que lo impulsó a los niveles más altos del golf dejó un recuerdo inolvidable en el boricua por lo todo de lo que era el tour de las américas antes y después el pga y latinoamérica como directo para mí es sumamente importante pga y latinoamérica porque porque me dio el cupo de poder llegar a este nivel estuve en entre el tour de las américas y el pga y latinoamérica alrededor de seis años o sea que para mí es increíble que que ahora mismo cumplen los 10 años felicidades se lo merecen y definitivamente un tour que debería de todo el mundo venir a jugar este porque porque es aprendizaje pasé por todas las etapas y cuando uno llega a lograr esas metas de uno definitivamente son mucho más valiosa orgulloso de ser parte del pga y latinoamérica ahora el conferi este y muchas felicidades a todos ustedes en los 10 años de pga y latinoamérica wow en verdad soy viejo ya para nada viejo con 33 años de edad este querido boricua ascendió al conferi tour en 2016 donde siguió creciendo en su golf para convertirse en un campeón en 2019 cuando ganó de bahamas great tobacco classic aquella victoria lo llevaría a terminar la campaña entre los top 25 del conferi tour para dar el soñado paso al pga tour donde jugó dos temporadas completas la 2019 2020 y la 2020 2021 rafa perdió su tarjeta en el máximo nivel el pasado agosto al ocupar el puesto 151 de la fedex cup estuvo a nada de retener su estatus tras una temporada en la que estuvo agónicamente cerca de la victoria en los dos eventos que se realizaron en el caribe primero en puerto rico y luego en república dominicana el último torneo tenía que acabar yo creo que puesto 52 y acá a veces 61 pero eso se debió a que falle muchos cortes me entiendes este tuve dos semanas muy lindas lo que es corales y lo que es puerto rico tuve oportunidad de ganar eso me encantó pero fue la temporada yo creo que más difícil ha sido para mí simplemente por por lo inconsistente que fui fallé el 75 por ciento de mis cortes y cuidado más que eso es algo que yo no estaba acostumbrado a hacer y fue un año un poquito complicado duro mentalmente pero son aprendizajes y si esas dos semanitas fueron bien bueno o sea que no puedo decir que fue un año perdido porque la realidad me di una oportunidad de mantener mi tarjeta y simplemente no se me ha ido rafa fue tercero en su querido puerto rico open en el cual acabó a tres golpes del campeón sudafricano brandon grace en febrero de 2021 un mes más tarde en el corales punta cana resort and club championship estuvo aún más cerca del triunfo haciendo tirazos que ilusionaron al público caribeño rafa fue el líder del torneo de la segunda ronda en adelante y en el último hoyo tuvo la oportunidad de forzar un desempate con el eventual campeón joel damon pero el post para verde y se le negó de manera increíble dejando corazones rotos por toda la región me he dado cuenta que no necesariamente hay que ser el jugador que mejor le pega todas las semanas sino que que menos cometa errores mentales que mejores decisiones uno tome hace una diferencia bien grande en aquel nivel y por la realidad pues creo que eso será sumamente útil regresando aquí este para tener pues como dije una temporada consistente y eso pero si estas dos temporadas enteras allá fueron inolvidables pero la realidad quiero regresar y poder si Dios quiere estar 15 o 20 años allá arriba en su regreso al cornferry tour donde jugó cuatro temporadas completas entre 2016 y 2019 rafa ha notado una clara diferencia la legión latina tocando la puerta del pga tour ha crecido considerablemente bien contento de estar aquí nuevamente de ser parte del cornferry tour representar a los latinos somos bastantes ahora que eso es ricos la meta al final de 2022 es ser parte de una nueva generación de los 25 para volver a representar a puerto rico y al pga tour latinoamérica en el máximo nivel expectativa en la realidad obviamente al llegar en los primeros 25 al final de la temporada me gustaría ganar algún torneo en esta temporada siento que pues los cambios que he hecho han sido para lo para lo bueno este y es cuestión de sentirme más fómodo y darme esas oportunidades from cordoba argentina he's a nine-time winner on the european tour who has claimed 85 titles on the south american tour the winner of five champion tour events including the 2008 u.s senior open please welcome eduardo romero en esta edición de esto es pga tour latinoamérica le rendimos homenaje a uno de los golfistas latinoamericanos más importantes de la región eduardo el gato romero nos dejó a la edad de 67 años luego de una batalla larga contra el cáncer el número uno del listado de puntos de la total play cup jorge fernández valdés y el ex campeón en el pga tour andrés romero resaltan el legado que dejó el gato en el golf latinoamericano una tristeza enorme que se haya ido el gato muy joven la verdad que hizo un montón por el golf motivó a muchos profesionales hizo torneos apoyó el club siempre el abierto del centro que es nuestro torneo de córdoba muy chiquito fui a jugar una lagunidad que hacían en homenaje a jorge recalde en nono en mina clavero tras la sierra y fui con un grupo de amigos de mi padre y siguieron una lagunidad que que bueno la apoyaba también el gato me ganamos la lagunidad con el equipo no sé si un drive y unos premios y me acuerdo que yo era así un chiquitito que bueno me agarró así de los brazos y me subió arriba de la mesa de premios y nada de esas cosas yo no me olvido más aparte él ya era una figura en el golf argentino mundial y todas esas cosas yo me acuerdo hoy hasta el día de hoy que nada verlo jugar a él ver ver el carisma que él tenía me motivó mucho a emprender esta carrera yo creo que el legado que dejó el gato va a ser difícil de volar va a ser difícil sobre todo de olvidarlo la química que tenía con cada lugar que llegaba a cada club que llegaba con cada una de las personas de los públicos que estaban presentes cuando lo seguían creo que eso lo vamos a tener por siempre digamos nuestro corazón realmente y no nos va a sacar nadie yo especialmente cuando albanque a jugar por el año 2006 el turno europeo la verdad que viajé mucho con él tener la compañía del gato en ese entonces no tiene precio no compartir la vida de práctica la cena los desayunos todo fue algo muy pero muy bueno y la verdad que muy triste por lo que le pasó al gato le queda mucha vida por adelante pero bueno todo lo latino lo tenemos que hacer digamos que sonría cada día que la estrella que nos mire que brille más que nunca cuando veamos que triunfamos en todas partes del mundo a los 3 o 14 años me tocó jugar con el gato lo que se aprende jugando con personas así y bueno obviamente yo era muy chiquito y él era muy bueno y bueno iba iba enseñando la cancha era un placer jugar con él y bueno siempre los recuerdos y todas las cosas que uno va absorbiendo de estos genios que nos tocó tener en el club más allá del golf y lo que dejó como deportistas todos nos llevamos una alegría de él siempre un chiste mucho carisma de su parte y nada lo vamos a tener un montón hasta siempre gato querido tras la pausa en esto es pga tour latinoamérica reviviremos todo lo que sucedió en el panamá championship evento que celebró el cornferry tour también nos sentaremos con camilo aguado para conocerlo un poco mejor el colombiano responderá preguntas sobre su vida personal todo esto y más cuando esto es pga tour latinoamérica regrese tras su paso por las bahamas el cornferry tour llegó a territorio latinoamericano para disputar el panamá championship y el astara golf championship presentado por mastercard el tercer y cuarto evento de la temporada 2022 marcarían el retorno del circuito estadounidense a la región luego de dos años marcados por la pandemia de kobe 19 un total de 37 graduados de pga tour latinoamérica llegaron hasta ciudad de panamá y entre ellos destacaron 18 latinoamericanos he trabajado muy duro y sigo trabajando duro yo este muy dispuesto a tomar esta temporada para regresar al pga tour y obviamente es un proceso muy largo la temporada es muy muy larga pero te ayuda mucho tener un muy muy buen comienzo y espero tener buena semana just a tough course and you guys stay very patient and it's one of those courses that the lead might be you know eight ten under after two days but if the conditions get a little harder like it's just stay there so it's just about i think the same patient and i love this golf course i love panama so i feel like it's gonna be a good week el colombiano marcelo rosso llegaba potenciado por un top 10 en bahamas que le permitía llegar en el puesto 17 del listado de puntos el tres veces ganador en pga tour latinoamérica mejoraba así su estatus para una temporada que para este 2022 tendrá un total de 26 torneos aunque los focos estaban sobre taylor montgomery que lideraba el torneo tras 36 hoyos y con un total de 8 bajo par el argentino julian etulain empezaba a mostrarse en el tablero general en un empate por el quinto lugar el argentino jugador del año en pga tour latinoamérica durante su temporada 2014 inició la semana con rondas de 68 y 66 para ubicarse a tan solo dos golpes de líder de cara al fin de semana el buen juego de tulain se mantuvo durante la tercera ronda al firmar un 70 que lo ubicaba a un golpe del grupo de cuatro punteros conformado por andrew cousin sac fisher ben taylor y jimmy stranger a ver claramente de los tres días hoy fue el más difícil los green se secaron las posiciones de bandera estaban un poco más complicadas que el resto de los días y el viento como que no era muy constante entonces era muy difícil acertar la distancia para para los segundos tiros pero bueno creo que hemos hecho un buen trabajo con mi caddy tratamos de mantenernos siempre siempre en juego y en buena posición así que creo que nos vamos a dar por lo menos la chance para mañana el argentino empataba el quinto lugar con otro de nuestros graduados el estadounidense brandon matthews el jugador del año durante la temporada pasada lograba su mejor posición luego de 54 hoyos en un torneo del cornferry tour la ronda final no sería la mejor de tulain durante su paso por panamá el jugador de 33 años firmaría un 75 que lo sacaría de la lucha por el campeonato matthews por el contrario se mantuvo firme y con una ronda final de 69 estaría en contienda por el título hasta el final el estadounidense fue el único jugador del field con rondas bajo par durante el fin de semana con un total de 273 golpes 7 bajo para matthews empató el segundo lugar del torneo con carl joan y jimmy stranger este grupo de jugadores finalizaría a sólo un golpe del flamante campeón el novato carlson young esta victoria le permitió a young escalar al segundo lugar del ranking del cornferry tour un circuito en el que juega por primera vez como miembro tras su paso por panamá el circuito estadounidense emprendió su camino hacia colombia un lugar que visitaría por décimo segunda vez el colombiano camino aguado empezó a jugar golf a los 14 años y para ese momento ya había vivido en tres países diferentes colombia venezuela y méxico el jugador de 27 años disputa su tercera temporada en pga tour latinoamérica y espera que por fin sea la oportunidad de llegar al confer y tour en nuestra nueva sección preguntas rápidas para respuestas cortas el cafetero nos revela algunos detalles de su vida personal escucho mucho reggaeton lastimosamente y escucho mucho música colombiana como fonseca en un karaoke me gustaría cantar cara luna porque siento que es una canción que todo el mundo cantaría yo me la sé perfectamente hace muchísimo tiempo y creo que sería muy fácil no yo cuando caliento no uso música más que todo cuando estoy practicando todo mucho calentando siento que debo tenerme como más tranquilo y si tengo alguna me gusta escuchar una que hoy a michael phelps que se llama desde muy chiquito yo quería ser jugador de fútbol siempre siempre jugador del real madrid de hecho estaba un poquito complicado entonces decidí ser golfista si no trabajaría en un banco yo creo ya siendo muy realista un talento desconocido si yo creo que podría decir que soy bastante bueno para el ping pong algo como algo no tan normal en mi bucket list número uno yo creo que ahorita me gustaría mucho conocer la aurora boreal todo lo de allá de finland yendo todo canada todo eso me gustaría mucho sentarme pues la obvia con con tiger pero creo que lo que yo he visto por la televisión tanto justin rose como y en punto tienen cara de tener personalidades divertidas con las que uno puede reírse y creo que es algo que a mí me gusta mucho a un guarito aguardiente me gustaría jugar con tiger 1 con michael jordan también creo que él juega muy bien soy muy fan de sus videos no soy muy sino de la suerte no tanto se abuso cualquier número de la bola yo voy a unas cosas a veces que usan el 1 del jueves esas cosas como que me cambiaría mucho el mood por algo que si después faltas en un problema buscando una tireless 2 si me gusta echar una rezadita antes de comenzar siempre la verdad siempre creo que lo que hacemos nosotros dedicarnos a jugar golf es una bendición de verdad creo que es algo muy complicado que haya sucedido entonces le doy muchas gracias siempre de que me da como la la chance de hacerlo seguido cuando esto es pga tour latinoamérica regrese seguiremos reviviendo lo que sucedió en el astara golf championship evento que el confer y tour celebró en bogotá donde uno de nuestros graduados dio de qué hablar esto es pga y tour latinoamérica esto es pga y tour latinoamérica al igual que en su edición anterior el astara golf championship se jugaría en los dos campos que tiene el country club de bogotá fundadores y pacos y fabio además de configurar dos estrategias completamente diferentes para los dos campos de juego los jugadores se enfrentarían a la altura de la capital colombiana tras la primera ronda el jugador del año del form tour trevor werbelo empataría con su compañero de grupo ryan mccormick en lo más alto del tablero de posiciones gracias a una ronda de 61 golpes el colombiano nicolás echavarría y el mexicano jose de jesús rodríguez también tendrían una buena jornada en la segunda ronda llegó con un nuevo líder el estadounidense ben griffin se adueñaría por supuesto del primer lugar del tablero luego de una ronda de 61 golpes con un total de 12 bajo par tomaría ventaja de un golpe sobre ryan mccormick y mj w brandon matthews quien venía de un segundo lugar en panamá la semana anterior empezaba a aparecer entre los mejores en bogotá gracias a un 65 en el campo pacos y fabios el jugador del año en pga tour latinoamérica que celebraba en bogotá su evento número 50 en el cornferry tour llegaba al fin de semana en un empate por el sexto lugar en esa misma casilla se ubicó el argentino marcos montenegro matthews aprovecharía su buen juego desde el tí para atacar el campo desde el principio y en su recorrido del sábado firmaría siete verdis y sólo dos bogies y no i've been playing really good golf for a few years now consistently and you know it's i can't go out and try to force anything tomorrow you know i mean if it happens it happens if it doesn't it doesn't just staying patient letting the round come to me and just like i said not trying to force any birdies out there and and you know if we can hold a few pots tomorrow like my chances por segunda semana consecutiva el tres veces ganador en pga tour latinoamérica establecía su mejor posición en un torneo del cornferry tour matthews iniciaría la ronda final en el country club de bogotá en el penúltimo grupo y lo haría con un solo objetivo conseguir su primera victoria en el cornferry tour el jugador de 27 años empezó el domingo con tres verdis en sus primeros seis hoyos ese resultado le permitió no sólo recortar diferencias con los punteros también le aseguró el liderato por primera vez en el torneo la presión propia de la ronda final se hizo presente en el juego del estadounidense quien terminaría sus primeros nueve hoyos con bogies al 7 y al 9 el mejor momento de matthews llegaría cuando más lo necesitaba en los tres hoyos finales un remate de verde y verde y águila sería clave para darle el tan esperado triunfo en su hoyo final matthews mantenía una paridad con ryan mccormick pero luego de un gran segundo tiro con el hierro nueve se dejaría un pot de tres metros para águila que por fin desequilibraría la balanza a su favor el arduo trabajo de brandon matthews por fin empezó a dar frutos una victoria que lo catapultó al primer lugar del listado de puntos del hornferry tour dejándolo muy cerca de obtener su tarjeta para el pga tour growing up as a kid hit balls for hours upon hours dreaming of this it's pretty awesome to see it come true esta fue la victoria número 35 para un graduado de pga tour latinoamérica en el cornferry tour i mean if pga tour latinoamérica didn't exist i wouldn't be here so you know i think i've played 20 events down here and it's pretty amazing what's culminated out of all that and where i am now compared to when i just first got out here faltan 22 torneos para culminar la temporada regular y estamos seguros de que matthews nos dará de qué hablar en lo que resta en la próxima edición de esto es pga tour latinoamérica viajaremos hasta méxico para ver lo que sucedió en el estrella del mar open tercer evento de nuestra temporada 2021 2022 también reviviremos el histórico triunfo del chileno joaquín niman en el genesis invitational su segundo triunfo en el pga tour todo esto y más en la próxima edición de esto es pga tour latinoamérica